Te damos la bienvenida de nuevo a este tu primer canal educativo dominicano y vamos a hablar de artistas y agrupaciones musicales que con la música dominicana se destacaron en la década de los noventas. Artistas y agrupaciones musicales que surgieron en la década de los noventas y algunos que no surgieron en la década de los noventas, pero que en la década de los noventas fue que se dieron a conocer verdaderamente a nivel internacional. Aquí vamos a mencionar los artistas sin orden de importancia, sin orden cronológico, simplemente vamos a mencionar sus nombres. En la década de los noventas el merengue sufrió una transformación muy importante y es que este merengue de los años ochenta, que era un merengue muy melodioso, con letras muy bellas, con letras muy acabadas, muy poéticas, cambia su estructura literaria y se convierte en un merengue más urbano, en un merengue más con letras populares. También el trombón de vara, un instrumento fundamental en el merengue de los setenta y de los ochenta, comienza a salir de los arreglos musicales en los merengues de los noventas, donde se le da más énfasis a la conga y al bongó. También en la década de los noventa cabe destacar que el merengue comienza a fusionarse con ritmos extranjeros, especialmente con el hip hop, y surge lo que se llama el merengue house. También en la época de los noventa, la bachata comienza a tener más notoriedad en los ambientes musicales, no tan solo de República Dominicana, sino también a nivel internacional, y el merengue típico también sale del campo, invade la ciudad y llega inclusive a posicionarse fuertemente en playas extranjeras. Los nombres que vamos a mencionar son, algunos no son, no surgen en la época de los noventa, pero en la época de los noventa es que alcanzan la fama. La mayoría de los que vamos a mencionar sí surgen en la década de los noventas. Esta lista comienza con Juan Luis Guillermo 440, La Cocoban, Gozamba, Santí y sus Duendes, Rocabanda, Quinito Méndez, Toño Rosario, Raulín Rosendo, Los Toros Van, Cañaveral, Eddie Herrera, Miriam Cruz, Mandarina, Las Monumentales Chicas del Can, Mozaribe, Triada, Los Cantantes, Bongo, La Artillería, El Perseguidor Joan Minaya, Altamira Banda Show, La Dominican Band, El Clan de la Furia, Luis y Javier 2x1, Tierra Seca, Víctor Ichire, Angelito Villalona, Daridarys y La Banda Show, El Grupo Mío, La Banda Gorda, Yarumba, Ilegales, Sandy y Papo, Landy D, El Cartel, Factor X, Rica Arena, Los Charros Merengueros, Tulile, Sol Caliente, Joseph y su Banda Swing, Sin Fronteras, Sangre Nueva, Félix de Óleo, Anthony Santos, Luis Vargas, Teodoro Reyes, Iris y Franklin, Ravel, Oro Sólido, Banda Soberbia, La Banda X, César Flores, El Gato, Joseph Portes, La Banda Loca, Fulanito, Street Band, Home Boys, Proyecto 1, Algoritmo, Los Sabrosos del Merengue, Manny Manuel, Olga Tañón, Francesca, Lisa M, Vico C, Caña Brava, Zona Roja, Mayra y Celines, Grupo Uau, Limit 21, Zafra Negra, La Máquina, Cariz y Grupo Manía. También mencionemos a La Banda Chula. Estas fueron las agrupaciones que surgieron en los años 90, agrupaciones y solistas que usaron a la música dominicana como la música para proyectar sus carreras. Yo soy Héctor Antonio Bragil, este video es cortesía del primer canal educativo dominicano. Entra a nuestro canal de YouTube y suscríbete, dale me gusta si te gustó y compártelo, porque al final de cuentas, esto es Historia Musical Dominicana. Gracias por tu tiempo.